Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Huawei PES 60 Pro. Para eso hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Así. Existen también otras maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. Las capturas las podemos hacer desde el centro de control, entonces hay que simplemente abrir el centro y aquí buscar el icono de captura. Entonces pulsamos captura y pasa lo mismo. Y la tercera manera de hacer capturas de pantalla es hacer capturas a través de los gestos. Para eso accedemos a la aplicación ajustes, perdón, y luego más abajo buscamos aquí funciones de accesibilidad. Luego pulsamos accesos directos y gestos y pulsamos hacer captura de pantalla. Y aquí activamos esta opción y ya podemos hacer capturas de pantalla a través de estos gestos también, sin problema. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal.